Inspirado por la humanidad, este juego es un trabajo de ficción designado para evocar el sentimiento por la prehistoria humana y su curiosidad en esta hipotética situación. Las descripciones en este juego no intentan representar alguna cultura específica, geografía o periodo de tiempo. Amigos y amigas de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy pues les traigo este videojuego Roots, no sé si lo dije bien, of Pacha. Ahora, videojuego desarrollado por Sodaden. Sé que Sodaden es una desarrolladora que tiene sede en San Diego, si no estoy mal, California, pero también en Córdoba, Argentina. Y si no estoy mal, originalmente es Argentina, así que va para videojuegos latinoamericanos porque sus desarrolladores, o por lo menos gran parte de ellos, son argentinos. Es lo que sé, es lo que sé. Y si no, pues me ayudan a aclararlo. Entonces, amigos míos, bienvenidos a esta demo de este videojuego que si no estoy mal, saldrá este año. Les voy a dar una descripción corta, no se vayan, por favor. Salen este año, sí, efectivamente. Básicamente, y como me suena, Roots of Pacha tiene como elementos de los Harvestment. Y elementos de Stardew Pally combinados, pero este se traslada como algo así como a la prehistoria, ¿no? Una prehistoria de ficción, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante porque nos vamos a poner como en el papel de estos humanos primitivos descubriendo tecnologías, aprendiendo a cultivar, cazando, domesticando. Entonces, además, no sé, pero estos jueguitos así con esta esencia de pixelar son muy bonitos. A pesar de tener todo esto de crafteo, de recolección, de simulación, podríamos también decir. Es maravilloso ver esto tan bonito, tan bien trabajado, que no sé cuántos años duró. Sé que esto también fue parte de un proyecto, o es parte aún, de un proyecto de Kickstarter. Entonces, ya, ya, juguémoslo. Yo tengo un control aquí, así que lo voy a jugar con controles, pero no tener dificultades. Primero vamos a las configuraciones, en donde, bueno, vemos que el idioma va a ser totalmente en inglés. No hay opción de cambiar el idioma, solo tenemos tres opciones de manejo. Join, no sé para qué es. Join, para, al parecer, va a tener un juego multijugador, una opción de juego multijugador. Sí, efectivamente, va a tener juego compartido, o sea, multijugador. Qué chévere, ¿no? Llevar una civilización hipotética en conjunto con amigos, ¿no? Y entonces vamos a darle play, a ver cuánto de estadio nos permite jugar o cuánto podemos descubrir. No quiero hacerla muy larga, pero quiero explorarla lo más que se pueda. Aquí también nos dan la opción de multiplayer. O sea, si yo pongo la, si yo soy el que creó la opción multiplayer, yo creo un código al que otros jugadores se pueden vincular. No sé cuántos, pero en este caso va a ser single player. Loading. Este juego también hizo parte del Steam Nest Fest como demo. Así que, si algo hemos tenido la oportunidad, es de tener varios juegos argentinos en esta categoría de videojuegos latinoamericanos, gracias a el Steam Nest Fest. Bueno, primero que todo, aquí nos dan la opción de escoger el cuerpo y eso, pero, a ver, cuerpo, tipo de cuerpos. O sea, primero podemos crear nuestro personaje. Cuerpo 1 o cuerpo 2. Ok, cuerpo 1 sería más o menos como un cuerpo más asociado a hombre y el cuerpo 2 más asociado a mujer. A ver, color de piel, 8 es como, la 8 es como, como oscura, pero la 9 también, la 10 también, la 11, la 1 es súper blanca, 3, 4, 5, 6. A ver, vamos a elegir uno como un color de piel similar al mío. El 7 creo que se adecua más. Color de ojos son muy miel, demasiado miel. Azules, azules, negros, cafés. Esos son como cafés. Tattoo, ah, mira. Uy, cuántas, guau, qué nivel de personalización tan increíble. Tattoos, pero todos son, ah, ok, ok. Pinturas de los ojos. Acá vi una interesante, una que era como esta, me gustó. Bueno, esto creo que lo va a hacer con el mouse porque siento que es muy sensible con el control. A ver, a ver. Tattoo, tattoo color. Vamos a escoger el color del tattoo, verde, sí, dejémoslo ahí. Estilo de cabello, bueno, ese me gustaba, pero veamos. Uy, este está interesante. Interesante. Este yo le llamaría peinado Yasuo. Bueno, 18, 19, está genial. 20, hay muchos peinados. 21, 22, 1. Ah, peinado de Goku. 3, 4. Este está interesante. 6, otro peinado tipo Goku, aunque este parece más el de, ah, se me olvida, hay un anime que sé que está como inconcluso y que tiene que ver con ese peinado. Este sería peinado tipo Elvis, vámonos con el peinado tipo Elvis, ¿no? Hay muchos colores de cabello, wow, blanco, wow, qué cantidad de colores. Se imaginen, si alguien en la prehistoria, pero ya se pintaba en el pelo, entonces pongámosle pelo azul. Ropas, veamos, ropas. Ah, esta está más abrigada. Esta está muy costeña. Esta me gusta más, esta me gusta más. Y color de esa prenda, ah, mira que también le podemos dar, bueno, eso sí es posible, a ver. Pero hagámosla así, para distinguirlo un poco más. Wow, miren todo lo que, zapatitos, ¿no? O lo que sea que tengan los zapatos. Vamos, pongámosle este color, wow, es que se le puede modificar. ¡Ay, sombreros también! No, pero, no, no, déjemosle el pelo así descubierto. Y acá dicen que puedo colocarle un nombre. Ah, ¿cómo me llama mi clan? No, pues pongámosle mi nombre, Fiebley, mía, sí. ¿Que se aceptó? Claro, así me van a llamar. Ahora de molestar, ese sí se lo vamos a dar con el... Ah, start. Dice, el nuevo año de Eevee, ¿sí? Nuestro primer invierno en esta tierra es... Ah, no sé qué es lo que dice. El clan estaba volviendo a casa de la cima de la montaña, algo así. Ah, me gusta este estilo pixelar, qué bonito. ¿Una historia más? Please, dice Ata. Teti, correcto. Solo una más. Ok, solo una más, perdón. Cuéntanos la historia de cómo llegamos aquí. Dice Bra. Me gusta... Me gusta la forma en que tú la cuentas, en que tú la dices. Bueno, entonces Teti cuenta la historia. Ah, tiempo atrás, cuando el verano, el sol de verano, aún calentaba nuestra piel, o por lo menos es lo que está diciendo. Ah, fue el momento de escoger el día para el siguiente rito del pasaje, pasaje del passage, pero no sé cómo representa esa palabra. Y dice que Buak, nuestro gran chamán, preguntó a los espíritus y vio y obtuvo una extraña respuesta. Tú debes moverte, irte. Ellos solicitaron. Las personas normales no pueden preguntar a los espíritus, pero nuestro Uvac es una persona no normal. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, no, ¿por qué no? ¿Quién? Él preguntó. Ah, no, sí, ¿por qué? Él preguntó. Dice, necesitas encontrar un árbol lejos al oeste. ¿Al oeste? Al este, perdón. Lo dijeron los espíritus, solo algunos peligros esperarán por ti o estarán ahí, no sé, algo así. Pero nosotros no sabíamos que algún árbol de pacha, no sabíamos de algún árbol pacha al este. Esto le dio a nuestro líder un, esto le generó a nuestro líder un dilema difícil, o le generó un dilema difícil. Hacer, nosotros hacemos el viaje a través de las tierras o nos arriesgamos a desobecer a los espíritus. Ah, pero hay, pero hubo una cosa, una cosa que Jin, Jin, ¿quién es Jin? No entiendo. Podría siempre, bueno, que podría siempre, bueno, contar, ¿no? El clan, le dice Ata. Exacto. Él creyó que nosotros podríamos trabajar juntos y crear una nueva vida lejos, sí, lejos de aquí o en aquel lugar. Nosotros empacamos todo y caminamos, caminamos y caminamos, pronto las hojas cambiaron de color y nosotros, o sea, salieron en verano, verano, otoño, o sea, ya están en otoño. Y nosotros aún no encontramos el árbol. Frío, o sea, ya empezó a ser invierno, ¿no? Frío y, oh, y tired, tired, ¿qué significa? Bueno, viajamos a través de la sabana. Tampoco entiendo qué hice, pero que seguían, nosotros seguíamos caminando. Nuestro chamán es fuerte, pero no infalible. ¿Podría él tener, él haber cometido un error? Bueno, como nosotros estuvimos haciendo el campamento, la tierra se tambalea. ¿Se tambaleó? O fue, ah no, fue parte de la presentación de ella. Dice, la tierra se tambaleó y un terrible sonido. Pero, no, la tierra grugió un terrible sonido y los árboles, no, no sé qué le dice ahí. No hay duda de que fue una señal poderosa. ¿Pero por qué? El camino que nosotros habíamos tomado fue bloqueado y el invierno fue, estuvo, estaba tan cerca, estuvo tan cerca para, para hacernos volver, algo así. Cuando el clan hizo, hizo lo mejor. Nosotros trabajamos juntos, o sea, volvieron a recuperarse. Kroll y los otros construirían nuestras casas, mientras el resto buscaba comida para el invierno. Uvac caminó a través del grupo. Notamos su ausencia. Fidefly Mead lo siguió a él hasta el bosque cercano. Nuestro chamán fue, ¿fue qué? ¿Descubierto? Nosotros, wow, es una historia larga y lástima, pues, mi inglés, porque si no podría contarla más rápida. Pero, bueno, nosotros podíamos, no, nosotros pudimos que él hiciera todo. ¿Cómo pudo él hacer que nosotros dejáramos nuestras casas solo para ser atrapados en una extraña tierra? Pero, cuando él dijo eso, ¿apareció el árbol? Encontró el árbol. Ah, o sea, el chamán estaba asustado de que no, de que ya caminaron tanto, no habían encontrado el bendito árbol, pensando que pronto, por culpa de él, habían traído. Nosotros estábamos en casa. Ok, ok. Entiendo, entiendo. Sí, efectivamente, él se sentía mal de haberlos traído, haberlos hecho eso, y resultó que el árbol estaba ahí al lado de él. Bueno, estos somos nosotros. Los reconozco por mi pelo pintado, todo rebelde en la época de la prehistoria, mire, peinado de Elvis. Y, Grok. Ah, bien, te has levantado, hermano. Wow, Maeri es nuestra hermana. Nosotros estuvimos... ¿Nosotros? No, esta no. Bueno, nos quedamos tarde, en la tarde-noche. Ah, no, hermano, nosotros estuvimos hasta tarde. Dale, dale un minuto para despertarse. Ok, Maeri es hermana, pero el viejito. De Grok. Pero, por fin es primavera. Me hubiera gustado que la demo tuviera opción de español, pero bueno, lo entiendo. Es necesidad de alcanzar un público mayor, que por lo general siempre es de habla inglesa. Ah, yo sé que esto es una idea diferente, pero yo pienso que esto podría, o esto se... Yo pienso que esto, sí, esto se podría trabajar, no sé cómo decirlo. Ah, dice que estos campos tienen plantas salvajes y que solo necesitamos una pequeña limpieza. O mucha, dice ella. O mucha. Deseo ser... Deseo ayudarte, pero mis huesos ya no están para esto. Estoy seguro de que tú encontrarás una forma de ayudarlo. Y Grok, siempre lo haces. Gracias, hermana. Pienso lo mismo. Ok. Entonces me van a enseñar cómo a cultivar, ¿no? Bueno, wow, ya. Nuestro primer tutorial, que me gusta. Además, es muy llamativo, ¿no? Como encierran en esas líneas blanquitas cada elemento de la interfaz, ¿no? Bueno, primero veamos. Tenemos, dice que nos movamos efectivamente con la palanca. Las semillas se encuentran en la bolsa 1. Mientras que las herramientas se encuentran en la bolsa 2. Las cuales, al parecer, puedo alternar entre RT y LT. O es como parece. Los ítems están aquí abajo y los ítems corresponden al número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0 del teclado. Que asumo también los podría alternar con LT y RT. Obviamente, será un poco más demorado, a diferencia de si lo hago con el teclado. Contribuciones. No, no es contribuciones. En verdad, esa palabra daría referencia más bien como a qué. No sé si se podría decir que es dinero. No, no creo que sea dinero. Pero es como qué. Como apoyo, como popularidad. Vamos a ver qué es lo que es eso. Estamina. La energía del personaje. Eso es, por ejemplo, algo que sí es propio de... Lo he visto en los Stardew Valley y lo he visto en Harvest Moon. También los ítems y eso. También la barra de ítems es muy similar. A diferencia de que acá tiene ya asignada el 1 para las semillas y el 2 para las herramientas. Aparte, puedo abrir un inventario con Y para ver todo lo que tengo. Con X hago señales de humo. Interesante. ¿Para qué servirá? No lo sé. Puedo ver el mapa con el menú. Se podría decir. Y las acciones se hacen con A y con B. Aparte, tengo como un calendario. Llamémoslo así arriba. Que dice Mont 1. No sé si se refiere a Mont Day. O sea, lunes primero del año 1. Y me muestra como las... Si se dan cuenta, hay una... Ah, pero mi cara debe estar tapando esto. Bueno. Donde está mi cara hay algo muy interesante. Que nos muestra el árbol. Ese árbol que ellos encontraron. Y ese árbol tiene... Está vio como en etapas. Que al parecer corresponden a las etapas o estaciones del año. Y me va a ir mostrando. A medida que ya vamos pasando por cada una de esas etapas. Pues las estaciones. ¿En cuál estamos? Y aparte también me muestra si el día está lluvioso, nublado o no. Y si es día o es de noche. Es lo que noto. Bueno. Entonces démosle B. Y dice... Lo primero para... Ok. ¿Qué fue lo que pasó? Me salió como una misión, pero no vi nada. Démosle X, que fue lo que me apareció. Dice... Ah, miren. Aquí es donde puedo también... Ah. Ok. Las señales de humo más que señales de humo. Hace referencia a las misiones que tenemos. ¿No? Objetivos. Dice... Primavera 1. Año 1. El... El primero... El primero... El primero para... El primer granjer. Podría traducirse como así. El primer... O la primera granja. O el primer cultivo. Bueno. Y se encuentra... Semillas salvajes. Plántalas. Cuídalas. Después recoge sus... Eh... Cosechas, ¿no? En pocos... En algunos días. Hay otra misión. Animal Friendship. Eh... Dice que... Eh... Vemos que los animales de Oca... De Oca, no. En el bosque del este. Y esperan que tú juegues con... Sus... ¿Qué? ¿Flutes? Y Working Together. Eh... Dice que... Bueno... Tare... Está emocionado con la nueva... Bueno... Tierra, el nuevo lugar. Y... Eh... Todos... Los recursos de esta... Eh... Temporada. Sí. Podría decirse. Aparte aquí puedo saltar a otros puntos que sean... Ideas. Que no sé para qué serán. People. Que es la gente del lugar que podemos al parecer conversar con ellas. Conocer sus gustos. Y no sé qué más. Por ejemplo, Acre. Nos sale que... Eh... Winter 17. Asumo que es su cumpleaños. En... En... En invierno 17. Esa plantita de ahí. No sé si significa que eso le gusta. Gifts. Dice que no nos ha dado regalos. Ah... Y aparte hablar con ellos nos puede dar ideas. Interesante. Ah... Mire. Con cada uno de ellos podemos... Hay algunos desconocidos al parecer. Oiga. Muy al estilo... Muy al estilo Stardew. Pero con un... Siento que los dibujos de acá son más chéveres. Están muy, muy bonitos, ¿no? Muy bonitos. Eh... Jack Wands. Que no sé quiénes son los Jack Wands. Pero... Ah, no. Jack Wands. Ok. Algo también interesante que veo esto. Romance Able. No sé si lo dije bien. Pero me da a entender que... Son personas con las que podemos crear algún tipo de relación. Para casarnos o algo así. ¿Sí ven? Está muy interesante, ¿no? Chévere. También de los Jack Wands. Que no sé quiénes eran. Como líderes o algo así. Hay uno de ellos que podemos... Puede ser pareja nuestra. Y unos Mograni. Ah, es que son como... Como civilizaciones. Como... Como... Clanes. O sea, están los Pachans. Los Jack Wands. Y los Mograni. Ok. Y finalmente tenemos animales de granja y mascotas. Es lo que podemos tener, ¿no? ¿Qué más? No, nada más. Ah, bueno. Miren. Aquí podemos saltar a la pestaña Configuraciones. Donde nos dan la opción de... 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 Redimir un código. Ayuda. Gameplay. Lo mismo de ahorita, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? La primera misión. Dice. Encuentra planta. Y cosecha cuatro crops. ¿Qué son los crops? No sé qué son los crops. Pero... Pero vamos a primero mirar. Bueno. Aquí estoy intentando... Golpear una piedra con las manos. Este tipo de tener unas manotas. Vamos a ver si a los... Este pasto... Ah, sí. También lo podemos... La fibra... Lo podemos golpeándolo. Miren. Estos espacios... Ah, no. Esto es tierra. Ok, ok. Bueno. Hasta la madera la podemos recoger golpeando, ¿no? Planta. Fibra. Fibra de planta, ¿no? Yo creo que en algún momento servirá para algo, ¿no? Esto también es un... Me hace recordar también Stardew. En Stardew siempre la maleza se puede recoger y al final creo que tiene alguna utilidad para las vaquitas. No sé, algo así. Ok. Lo que entiendo es que si golpeo la tierra puedo crear una parcela. Entonces aquí, por ejemplo, puedo ir golpeando para crear una parcelita. Por lo general siempre las parcelas son de 3x3. No sé si acá también aplicará este principio de las parcelas de 3x3. O acá se podrá pasar encima de algunas plantas o como. Pero bueno, veamos a ver. Pero mi pregunta es, ¿cómo encuentro los qué? ¿Qué es lo que tengo que plantar? Crops. Crops. ¿Qué es crops en inglés? Desconozco que sea crops. Pero vamos a quitar toda esta maleza o por lo menos la mayoría de ella. Asumo que después podré obtener las herramientas que necesito para cultivar. Porque es que las necesito. Quiten matas, quiten. Bueno, se supone que todo eso se va para mi inventario, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿mi inventario tiene un límite? O también, por ejemplo, te podré tener como cajones o lugares donde... A ver, veamos. Veamos el inventario. Ok. Efectivamente el inventario me muestra... Como por ejemplo, stone 6. Y me muestra una manita allá. Yo creo que eso sí tiene que ver como con las monedas, ¿no? Una piedra ordinaria, bla, bla, bla. Madera. Ah, no entiendo. Ok. Ok. Al parecer más adelante vamos a poder desbloquear los slots. Porque miren. Solo esto lo podemos llenar de cosas. Después está esto. Y después está esto. Y aparte estos espacios son para herramientas. Ah, no. Para crafteo. Este es el espacio para crafteo. Ok. Si yo le doy acá craft, ¿qué me da? Ah, sí. Mira, ya tengo algunas recetas. Dice. Piso de tierra. O de arena, sí. Se hace con fibra de planta. Ok. Piedra de... Caja de piedra. Ah, mira. Aquí está para almacenar. Dice que necesitamos 6 de piedra y 5 de madera. Podemos encontrarlos. Piso de piedra. Solo piedra. Y piso de madera. Pues madera. Ok. Creo que lo primero que voy a hacer es la caja de madera. Me interesa. De... Perdón. De piedra. Porque ya se nos van acumulando como cosas. Entonces vamos a recoger algunas piedras. Vamos. Con esa lentitud. Eso sí que lo hace. Y también madera, ¿no? Se supone que la clave está en la madera para hacer esto. Bueno, muy atractiva la interfaz. Muy colorida. Muy llamativa. Además, bueno, o sea, uno siempre dice, no, pues estos jueguitos de así, de crafteo, recolección, bla, 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 de cuidar un pueblito, de administrar recursos, bla, bla, son todos iguales. No, siempre tienen, siempre hay novedades, ¿no? Por ejemplo, esto me parece maravilloso de que tenga como un cierto estilo prehistórico. Ok, ok, aquí está. Ok, ok, esto, bueno. ¿Qué serán? Esto, por ejemplo, lo puedo recoger. Ay, semillas de... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Dice... Eh... Se... Sembrar... Ah, ok, podemos sembrar las plantas directamente del producto, ¿sí? O sea, si yo encuentro zanahorias, puedo llegar y sembrarlas y tal y como está. ¿Qué más nos dice? Limpia las... Bueno, los campos y... Prepara la... ¿qué? La tierra para plantar. Selecciona la semilla de tu bolsa de semillas. Cuando la plantes... Sí, cuando la plantes. Selecciona el... No sé qué. Ah, bueno, como la vejiga de agua para, pues, regar las plantas, ¿no? Y aparte hay que recargarla, ¿no? Es lo que nos dice. Gana... Bueno, dice que gana Contribution, que es como lo que yo les dije, que era como el dinero del juego. Bueno, para darle el corazón de Pachan, algo así. Para alimentar el corazón de Pachan. Entonces vamos a recoger todas esas semillas. Pero, pues, a nosotros nos dijeron, era que sembráramos cuatro Crops. ¿Qué es cuatro Crops? Bueno, vamos a entrar... Vamos a entrar a la bolsa de semillas. Ah, él puede seleccionarlas o, si yo mantengo, puede seleccionarlas aquí. Sí, semillas no más. Es lo único que hay. ¿Y qué más? Ah, hijo de pucha, ¿qué hice? Ahora vamos a... ¿Qué es lo que hizo, no? Esto es una piedra que no sé qué hace. Aquí está, la del agua. Una antorcha. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? No, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una flauta? ¿Qué es esto? Bueno, vamos a... A regar las plantas... Con la vejiga que no se deja escoger. Ah, es que uno puede rotar. ¿Qué es lo que quiere usar? Ok, aquí es donde yo elijo el agua. Entonces vamos a regarlas. ¿Y ahora qué? Ay, mire. Encontré unos... Encontré unos, ¿qué? Magic mushroom. Hongos mágicos. Ah, sí, mágicos. Muy mágicos. Posiblemente. Veamos, pero qué... Ah, miren, aquí hay más zanahorias para sembrar. Bueno, descubrimos una nueva planta, dice ahí. Eh, parece que es trigo. Trigo salvaje. Pero no encuentro las plantas que me habían dicho que sembrara. Uy, sí puedo talar los árboles. Oiga, mi energía. No me ha fijado que mi energía está... Está bastante bajita. Eh, no sé qué debo hacer. Irme a dormir o qué. No puedo prender el fuego. ¿Cómo hago para prender el fuego? Bueno, hay cosas que todavía no sé. ¿Y dónde es mi cama o qué? No, no, no. Pues vaya a dormir en vez de golpear la cama. ¿Quieres dormir para...? Pues sí, porque es que... Ok. La demo, por lo que veo, me dejó jugar ocho días del juego, por decirlo así. Ok. Aquí ya nos dan... Bueno, el siguiente día, no sé. Dice, ideas. No sé, dice que, bueno, la tierra inspira al clan a tener ideas en formas mejores para vivir. ¿Y qué más? Habla de esas ideas y mejora otras acciones con los... Bueno, sí, con los ciudadanos. A ver, por ejemplo, ¿qué nos dice nuestra...? Dice, no hay idea, el poder del tiempo. Habla con Maher y para... Bueno, una tarea. He pensado... He estado pensado sobre Kuro. Él siempre... Rise. Se levanta o qué, sí. Se va... Rise from the mountains, de las montañas. Y se va a dormir en otro lado. Nosotros podemos... Honrarlo. Siguiendo su sombra todos los días. Yo sé algo que nos puede dar el poder oculto en hacer esto. Ah, ok, ok. Es que Kuro se va y a veces le coge la noche por no saber el tiempo, la hora. Entonces dice, Kuro puede ser consciente de todo el día. Él puede... Sí, sí, sí. Él puede... Bueno, él puede tener ese poder, ¿no? Entonces, para crear ese primer reloj, tengo que darle a ella esas 35 piedras, ¿no? Podemos hablar sobre esto después. Ok, pues vamos a ayudarle con eso. De paso, riego algunas plantitas. Siembro otras. Mire, ya están dando sus primeros brotes. Entonces, vamos a... A sembrar otricas acá. Aquí decía que yo podría sembrarlo... Direct... Ah, mira. Ok, yo también puedo comer las que... O sea, los que no sean semillas, las puedo comer, pero también las puedo sembrar. Ahora, por eso decía que drop... Ah, no, drop es tirar. Entonces, yo pensé que sí se podían sembrar directamente. Bueno, vamos por más semillas. Sembramos más semillas entonces. Pero me parece muy raro. O sea, no puedo sembrar, por ejemplo, el trigo. ¡Ay, me lo comí! En fin, esto... Vamos por el... A darle agua a estas matitas. Aquí hay más. Y vamos por más piedra para la idea de la doña. Entonces, veamos... También me salió una nueva misión, al parecer. Bueno, la musiquita también está interesante. Suena un poco bajito, pero bueno, también... La necesito bajito porque si la hiciera muy alto, pues tendría el problema también de que no me escucharan ustedes. Roca, 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 rocas, 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 rocas. Necesito más rocas para la misión. Vamos a resolver esa misión complete. Bueno, pero por ejemplo, esa piedra grande no puedo recogerla. Dice que necesito una herramienta más grande para poder hacerla. Entonces, vamos ahora sí a hablar con doña... Bueno, los nombres sí no me los he aprendido todavía de estos personajes. ¿Dónde está? Ok, interesante. Es bueno saberlo esto. A medida que pasa el día, que yo lo estoy tapando, pero él me va mostrando en qué fase del día estamos. O es como lo veo, como lo entiendo, no sé. Esto, los personajes no van a estar en los mismos lugares. Entonces, pues no sé dónde está doña Cosa. Acá hay otra misión, por ejemplo. Hay mucho para hacer. Nosotros necesitamos mucho dinero, por decirlo, para hacer las cosas. Si tú podrías contribuir con cinco diferentes elementos, nosotros podríamos ayudarte mucho. Ok. Vamos a ver qué nos dan, cómo es esa misión. Bueno, este tal rito del passage, dice, el clan ha viajado de lejos esperando hacer la ceremonia. Dice, mañana tu tótem será revelado. Y Working Together dice que esperar los cinco únicos contribuciones. Pero, ¿dónde las dejo? ¿Dónde dejo los objetos para...? Ah, mira, aquí estoy seguro de que tú puedes colocar tus contribuciones en este contenedor. Yo la recolecto y, ok, todas las noches, ok. Entonces, aquí es el lugar donde colocamos nuestras cosechas o las cosas que queremos echar. Contribuciones, pues, dice que cinco. Entonces, vamos a echar cosas que ya hemos recogido, como, ¿qué? Las zanahorias, los hongos mágicos, el trigo. Echemos varios trigos. Ahí ya contamos. Bueno, otro por si acaso. ¿Y qué más? Ya, ya contribuí. Ya. Miren, si ven que sí los personajes se van moviendo en el transcurso del día. Entonces, debo buscar a mi compañero. ¡Guau! Es que hay mucha gente. Es una aldea grande, ¿no? ¡Guau! Me encanta, me encanta, me encanta. Estoy... Estoy impresionado con... Con lo activo que es este lugar. A ver si la señorera está aquí o no. ¿No está? Bueno, ¿entonces saben qué? Vamos a craftear. ¿Se acuerdan cómo se crafteaba? Ya se me olvidó. A ver, por acá dice activo. ¿Será que yo la puedo buscar a ella? Por ejemplo, marcar la idea. Si ya tengo listo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo? Ah, localizar el NPC en el mapa. Si le doy X, me dice dónde. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué mapa tan bonito! Y me muestra dónde está cada persona. Mayri está al otro lado del cultivo. Miren, yo estoy en... Yo soy el rojito. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué mapa tan chévere! ¡Qué mapa tan chévere! ¡Guau! Estoy maravillado. Esto no lo recuerdo que lo tuviera el otro. ¡Guau! ¿Y qué es esto de Free Move? O sea, que llegue allá directamente la persona. Vamos a ver si eso es verdad. Digamos, Mayri. ¿Dónde está Mayri? Ah, y va por orden de nombre. Entonces, Mayri con M. Free Move. No. No me salió nada. Ah, naturaleza. Miren, me nombra. De las cosas que ya he descubierto, me dicen dónde hay. Y marcas. Donde dice Your House. Corazón de Pacha. Caja de contrib... ¡Guau! 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 Estoy maravillado. 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 Vamos a hablar con Mayri, que está por acá. Está al otro lado de este lugar. Pero, ¿cómo era que...? Ah, es que el mapa se puede también sacar con este botoncito. Vea, pues. Vea, pues. No me acordaba. Entonces, Mayri está aquí. Miren, bajo el árbol. Yo no la había visto. ¡Hola, Mayri! Sí, sí, por acá. Mayri. ¿Se acuerda de la idea? Discutir idea. Aquí está. Investigar. Ok. Dice que Mayri ha iniciado el trabajo en su idea. ¿Qué más puedo hacer? ¿Bailar? Preguntarle sobre el tiempo. ¿Bailar? Bueno, no le gusta bailar a Mayri. A ver, ¿qué más puedo pedirle a Mayri? Forecast. Dice que mis rodillas duelen. Así que es posible que llueve, la lluvia esté cerca. Pero mi nariz no siente que el aire esté denso. ¡Guau! La forma de... O sea, por ejemplo, acá. A diferencia, por ejemplo, de Harvest Moon o Star Diwali, uno podía saber, por ejemplo, el clima con el televisor, ¿no? Un canal le daba el tiempo, ¿no? En este caso, no es así. En este caso, uno debe hablar con los sabios que saben sobre eso. Ok. Ok. Bueno, pues sigamos buscando plantas. Sigamos mirando cosas por acá. Miren, por ejemplo, acá hay unas conchitas. Los recursos que se pueden recoger. Mira, todo lo que se puede recoger. Esto... ¡Ah! Ahora sí crafteemos la caja. ¿Cómo era que se crafteaba? No, no, era... Era con los ítems. Aquí. Aquí es donde se craftea. ¡Ah! Pero ya todas las piedras se las dio a la señora esta. Ok. Entonces vamos a seguir recogiendo piedras. Recogramos las piedras que necesitamos. ¡Rápido, rápido! Pégale, pégale. ¿Por qué? ¿Está sin energía o qué? ¿Este man qué pasó? ¿Ya no le pega nada o qué? No, no le está pegando a nada. ¿Por qué? Ah, es que debe ser con el objeto, con la roquita esta. Si él... Ah, miren. Esta roquita es para eso. Ok, ok. Yo sí decía que él no puede solo pegarle con la mano. En verdad, usa una roquita que él tiene en la mano. Y lo chévere es que muestran la animación donde efectivamente se le va en la mano una roquita. Ah, qué loco. Bueno, yo creo que a partir de aquí ya mostraré más que todo momentos importantes del juego. Porque obviamente ocho días del juego es algo larguísimo, ¿no? Pero los invito a ustedes a jugar la demo porque es que ocho días del juego se va a sentir muy chévere. De todas formas, explorar todo lo que se puede explorar, ¿no? A ver, a ver. Bueno, yo creo que ya. Ahora sí. Vamos a craftear la caja de piedra. Yes. ¿Y ahora qué? Grab. Ahora ya la tengo. Y ahora la coloco aquí. Ah, sí, ya. La creé. Y ahora, pues, ¿qué? Pues llevémosla, ¿no? Y coloquémosla en un lugar, pues, donde vamos a echar las cosas. ¿Dónde es nuestra cama? ¿Como por acá? Era esta, ¿no? No. Primero voy a colocar mi cajita y ahí sí me voy a dormir. Oh. No la puedo colocar en cualquier lugar. Ah, sí, por acá sí hay unos lugares que sí, pero... Wow, está complicado para... Por acá, por acá. Me salió ahorita. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Salió un poquito. Ahí, está complicado. No puedo colocarla dentro de la casa. Ahí, ahí. Listo. Y ahí puedo echar las cosas que he recogido. Perdón. Por ejemplo, los mushroom. No sé si las... Las estas yo creo que las guardo porque me dan estamina. Pero, por ejemplo, la madera y la piedra la puedo guardar. Incluso la fibra la puedo guardar. Ahora, vámonos a dormir y esperemos al siguiente día. Efectivamente, aquí hice lo de las tales contribuciones. Y efectivamente, por ejemplo, la que la zanahoria salvaje me da 8. Los hongos mágicos me dan 8. Y las cuatro, pues, trigos, por decirlo así, me dan 60. Guau, el trigo da bastante porque entonces cada trigo da como día 21. Guau, día 21. Bueno, dice algo del rito del passage. Dice el clan ha viajado lejos por este día. Aquí va a haber como una fiesta, ¿no? Que es ese tal rito. Cuando nosotros preguntamos a Pacha sobre este día, ella nos llamó a dejar nuestra vieja o antiguo hogar, ¿no? Hemos viajado lejos para recibir su bendición, ¿no? En esta segura y frutífera tierra. Ella nos ha dado mucho. Hoy nosotros tenemos el honor de... Nosotros tenemos que honrarla con una promesa. Es cuando sus tótenes están listos para revelárseles y preguntarles para servir... No. Y revelarles qué serán ustedes para servir a esta tierra, los espíritus y su clan. Vamos a comenzar. Ok. No sé qué es esto, pero algo me hace pensar que los tótems tienen que ver algo como con habilidades que nos van a dar, ¿no? Yvonne, Fer y Noc. Bueno, no sé. Algo así como de si van a cumplir esta promesa. Entonces tiran como algo. Con la roca de pacha yo descubriré la magia del sonido. Hoy yo ofrezco mi primer instrumento. Ok. Bueno, sigamos. Parece que sí le hay una bendición. Dice que la cueva del león es el espíritu que te protege. El león de la cueva. Es que la cueva del león. El león de la cueva es el espíritu que te protege. ¡Guau! Ella la va a proteger, ese espíritu. ¿Y qué? ¿Le da alguna habilidad? Bueno. Este es el agua de pacha. Que yo... Esto estaba en el agua de pacha. Que yo he aprendido a capturar los movimientos del pescado. Algo así lo entendí. Hoy yo ofrezco lo que he atrapado y que ella me ha dado esta mañana. Ok. Le ofrecio un pescado. Fred, como el animal paciente que pescaste en el río, en el banco del río, tú tienes que tener una habilidad de pescador. Ok. O sea, ¿qué me van a dar? El animal que te protege será el oso. Ok. Sí, el oso pesca. Y vamos a ver qué bendición le dan a Noc. Mmm. Bueno, él dice que la pacha le ha dado el arte de combinar diferentes ingredientes para hacer algo. ¿Algo qué? Hoy yo quiero ofrecerle mi mejor plato. Ah, es como un cocinero. Ok, ok. Noc. Yo solo sé que una criatura que comparte su pasión por la comida y es capaz de hacerla, hacer esto tan, bueno, si, no sé, habla de como el hambre o de que es muy delicioso, no sé. Entonces dice que el boar, ¿qué es boar? Se me olvidó. Salvaje te protege. No le olvidé, olvidé, ¿qué es boar? Y a mí también me van a hacer la misma. Ah, sí, yo puedo ofrecer algo. Dice Fieble a mí, ¿qué es lo que...? Ay, hijo de pucha. Ah, miren, sí, yo puedo elegir la bendición que quiero. Dice Semillas que crecerán rápidamente. Ok, y que podrán ser cosechadas o un pescado para darme suerte. O una flor que me dará como amistad, o sea, alguna habilidad me mejorará, ¿no? O un plato que me dará estamina. Yo creo que esta la es, siembra rápido. Pacha, admira tu pasión por las plantas. Entonces tus plantas crecerán más rápido. O sea, esa es mi bendición. Ok, ok, interesante. Yo puedo escoger cuatro bendiciones. Ok, Fieble a mí, el mismo guardián te protege a ti. El árbol de pacha. ¡Wow! El de las semillas es el mismo árbol de pacha. Eso sí es estar en las élites. Tuve que ser parte de la razón por la que pacha nos llamó a este lugar. Súper, súper, pero quiero sembrar mis plantas, amigos. Ya llevo como una hora en esto. ¡Wow! Mírenme, qué festín. Esto sí es un festín prehistórico. A ver, hablemos con ellos. Hipotéticamente, ta, 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 ta. ¿Qué? ¿Quién es mejor? ¿Qué mejor líder? ¿Un boar o un caballo? Ay, no sé qué es un boar. Voy a decir que un caballo. Obvio, dice ella. Ok, pero puedo hacer algo aquí como... Bueno, comer, por ejemplo. No, no puedo comer. ¿Con quién debo hablar o qué? Vamos a hablar con el cuchito. No, nada. Vamos a hablar con la cuchita. Entonces, no sé. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Quieres volver? Ah, sí. Sí. Listo. ¿What? ¿A dónde me mandaron? ¿Dónde estoy? Me salieron nuevas misiones. ¡Guau! Bueno, al parecer, Mary ya aprendió. Dice que ahora debo... Ajá, voy a poder sembrar en mis primeras... Mira, este me está pidiendo ayuda para atrapar tres pescados. Será muy fácil o muy difícil. ¡Uy! Pasan por el agua. ¡Ay! ¿Puedo pescar así? Ah, ¿puedo pescar sin necesidad de caña? Ah, no. Sí necesito una caña. ¿O no? No, al parecer es con la piedra, ¿no? Y tiene un minijuego para pescar. A ver... Efectivamente, con la piedra tengo que pescar el pescado apenas aparezca. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Tengo que seguirlo? ¿Tengo que seguirlo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No entiendo. No, tengo que dejar que la barra se llene sin que él se dé cuenta de mí. Ah, hay que seguir el pescado. Es lo que me piden. Que lo siga, que lo siga, que lo siga, que lo siga. Hasta que la barra se ponga más verde, más verde, más verde. Pero sin que él me observe, sin que él se dé cuenta de mi presencia. Ahí es, ahí es. ¿Qué? No. ¿Cómo entiendo? A ver... Sigamos, por ejemplo, a este. Ah, sí. La idea es que no me vea. Ahí está. Ahí es. Catch now. Dice. Catch. ¿Lo atrapé? Sí. Por un pupine. Y el man me pidió tres, ¿no? Increíble. Está chévere el minijuego, pero es complicadito. Pero asumo que también no va mejorando las habilidades a medida que pasa el time. Ah, está muy bonito este minijuego. Muy interesante. No es como los típicos de pescar. Aunque asumo que más adelante aprenderemos a, de pronto, a crear cañas de pescar, ¿no? O redes de pescar. Es lo que yo entiendo. Ahí es. Ok. La idea no es dejarse ver por el pescado. Entonces, cuando él nos vea, tenemos que alejar la vista de él o quedarnos quietos, por decirlo así. Y volver otra vez antes de que se descargue la barrita verde. Es como lo entiendo. Ahí está el pescadito. No nos ha observado. No se está viendo. Sigamos. Lo seguimos con la mirada. Ahí es. Tres pescados. Vamos a dárselos al otro man. Bueno, creo que aquí sí volví a la aldea. Sí, efectivamente. Creo que esta es la aldea. Uy, pero esta parte no la recuerdo. Wow. Aquí vive mucha gente. Y ni siquiera recorrió lo suficiente. Aquí es donde hacen las herramientas. ¿Dónde está mi cultivo? Estaba más abajo, ¿no? No, este es mi lugar. Ni siquiera es mi lugar. Veamos el mapa. Ah, mi casa está más arriba. Wow. Uy, le pegué a ese árbol. ¿Esto qué son? ¿Bollos? Sí es popó. ¿Pero de quién? Oh. Espero que no sea de humano porque no lo sé. Hay que regar las matas. Hay que regar las matas. Y de paso vamos a recargar este agua porque creo que se le acabó el agua. Vamos a recargarlo. Asumo que para recargarlo tendremos que acercarnos... Ah, la cuchita ya tiene listo lo del... Ah, miren. ¿Dónde queremos colocar el reloj? Los lugares donde nos deja colocarlo. Pues aquí cerca a la casa, ¿no? Ahí va a ser el lugar. Ay, qué chévere se pueden... O sea, son cosas para construir. Ah, miren. Así. Así lleno fácil el agua. Listo, listo. A ver. ¿Qué más podemos ir haciendo? Es que son muchas cosas para hacer estos jueguitos, ¿no? Siempre serán bastantes cosas para hacer. Y uno siempre quiere explorar todo, pero pues como es un gameplay no quiero que ustedes se queden ahí viendo. A ver, ¿qué más? La idea es que ustedes... O la invitación es que ustedes lo prueben. Entonces lo que vamos a hacer es recolectar las plantas. Entonces vamos a dormir. A ver si de pronto las podemos recolectar. Hoy no hice contribuciones. Se me olvidaron. Dice, las cuevas están llamando. Una energía... No sé. Bueno, dice que algo viene de las cuevas. Ok. También vamos a poder explorar cuevas. Me parece algo maravilloso. Porque pues obviamente encontremos, ¿qué? Minerales. Por supuesto. Dice, algo está ocurriendo en las cuevas. Bueno, y está lloviendo, así que vamos a las cuevas. Pero, ¿cuál es el mapa para ir a las cuevas? Cuevas, 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 cuevas. No me sale dónde son las cuevas. ¿Cómo voy a saber? ¿Dónde carajo son las cuevas? Por acá hay una misión. Las cuevas están llamando. Ok. Pero yo le estoy dando. Dice, las cuevas del bosque están en la cima de la montaña y emiten una poderosa energía. Bueno, primero que todo, vamos a echar los pescados que recogimos ayer. Vamos a echar acá. Listo. Ahora, ¿dónde son las cuevas? Vuelvo y pregunto. Parece que las cuevas están en el bosque. Entonces vamos a ir al bosque. Ah, es que claro, era por el mismo camino que veníamos. Vamos a ver. O sea, el juego tiene mucha, pero mucha exploración. Y veo que el mapa de la demo es un mapa pequeño. ¿Esto será que se puede recoger algo de ahí? Sí, miren. Ok, interesante. Casi todo aquí se puede recoger. Bueno, ¿y dónde están las cuevas? ¿Dónde estarán? Dice, uy, miren. Oh, ajos. Encontré semillas de ajo. Dice que la cueva está al norte, pero no al norte de la montaña. Manzanas, miren. Ay, estos animalitos los puedo... Ah, no. Los puedo... Univets. Dice opciones. Renombrar. ¿Y esto qué es? Dice que yo veo a este animal que le gusta la música. Vamos a tocarle la flauta a ver qué pasa. ¿Es como un minijuego? Si yo lo hago bien, algo le va a pasar. Este animal está curioso por ti. Mantente tocando la flauta para él. Ok, entonces vuelvo y le toco la flauta. Pero entiendo qué le causa... Ay, mira. Este animal empieza a confiar en ti. Ay, para tener mascotas. Voy a darle un regalo. Dale otro regalo. Ah, ¿le regalé los ajos? What the fuck? A ver, ¿dónde están las cuevas? ¿Dónde están las cuevas? ¿Dónde están las cuevas? Que yo no las... Pero sí, ahí se exploró el mapa. Pero es que no me muestra. Es donde están las... Ah, entra a las cuevas. Entra. Pero sí es arriba. A ver. Ok, debo subir por acá. Para ir a las cuevas. Si es que el tiempo me da tiempo. Pero es por este camino marcado. Para subir a ellas. Ah, sí es por acá. Uy, me salió algo por acá para recoger. Dice que no está listo para cultivar. Vuelven unos días. Bueno, siento que algo que sí no, no... Todavía no me adapto es la caminata. O sea, él solo camina, pero veo que no puede correr. O por lo menos ya está corriendo. Supuestamente ahí ya está corriendo, ¿no? Uy, por acá hay un hongo gigante. Quiero recogerlo. Ah, miren las cuevas. Guau, ¿qué es eso? ¿Un armadillo? Ah. ¿Esto es una trela? No, ¿son tortugas? No, armadillos. Está bien. No. No recuerdo mis líneas. ¿Cómo que no recuerda? Guau, son tres. Como pokémones legendarios. Ah, sí, son como espíritus. De la cueva. Dice que las cuevas son un laberinto de retos. ¿Sí, de retos? Eh, realizado por los tótems para evaluarte. No será fácil, pero puedes hacerlo. Para pasar, hay algunas pruebas que, algo que debes escuchar atentamente y observar el mundo alrededor de ti. Para continuar adelante, tú debes primero probar tu fuerza, ¿ok? Rompiendo rocas. Rompiendo rocas. Ah, fácil. Ya lo he hecho. El otro se metió como de... Buena suerte. Ok, solo adentro y ya. Esta es la prueba, ¿sí? Entonces, vamos primero a colocarnos el... Y demostrarle que tengo fuerza para romper piedras. ¿Qué? Ah, sí, miren. Y se abrió la cueva. Pero asumo que si uno golpea todas las rocas, de pronto algunas tendrán... ¿Cosas? ¿O no? Ok, a ver. ¿Qué nos dice este man? Ah, sí, ya. Ya, pasé la primera prueba. Era eso. ¿Esto qué es? No es la entrada de la cueva. Sí, son muchas rocas, ¿no? Así que algunas de estas podrán tener no solo piedras, sino otras cosas interesantes. Ah, sí, ahí se van abriendo diferentes lugares. Diferentes caminos. ¿Esto se puede recoger? Mira, en ejemplo, acá hay como uno, dos, como tres caminos diferentes. Adelante, atrás. Me pregunta es, ¿y qué pasa si me quedo atrapado en la cueva? Si pasa el día y me quedo atrapado, ¿ah? A ver, a ver. Ahí se abrió esta, miren. Por ejemplo. ¡Wow! ¡Uy! Miren esto, ¿qué es esto? Esas piedritas ya las quiero recoger. No, pero no me da la opción todavía de recogerlas. O sea, ¿no las puedo romper? No, todavía no. Uy, acá hay dos puertas. Una con un símbolo y otra sin nada. A ver, ¿qué es lo que hice la tortuguita? Los tótems aman los símbolos y los usan mucho. ¿Tú puedes llevarme con este? Sí. Dice que esta imagen... ¿Y la fruta qué? ¿Qué? No entendí. Y tengo que responderle a ella o buscarle la fruta. O sea, no entiendo. No entiendo. ¿Tengo que traer esa fruta para abrir ese lugar? No entiendo. No entender, no entender, no entender. Bueno, lo de abrir las cuevas está un poquito complicado. O sea, hay que golpear piedra por piedra por piedra para abrir las puertas de la cueva. Ahí se abrió una. Pues vamos por esta, ¿no? Miren, otra vez el símbolo. Dice que hay algo para llamar la atención de ese... Dice que hay algo en los muros. Bueno, dice que para que el espíritu se comunique conmigo o algo así. Debo primero como buscar respuestas o una ofrenda o algo así. Ah, miren, por ejemplo, acá hay como un pequeño cuevita, ¿no? O sea, es por ahí donde voy a enviar lo que a él le gusta. Porque si es así creo que el tomate les gusta, ¿no? A ver, ahí yo, algo de una fruta, ¿no? Ahí se la ofrecí. Ah, sí, acepta la ofrenda. ¿Estás tú listo para iniciar el reto? Claro, a ver. El reto es... ¿Qué? ¿Contar? ¿Me dijo algo de que debo contar? ¿Contar qué? ¿Números? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... O sea, ¿de cuántos colores hay o qué? Dice, ¿cuántos de nosotros viste? Yo vi seis. ¡Ay, no! ¿Me volvieron? ¿No pasé el reto? ¡Ay, no! Me dice que vuelva otro día. ¡No! No, no, no. Yo quería pasar el reto a ver qué me daban. Bueno, pues vamos a nuestra casa. Cultivamos. Y ya. Yo sé que hay muchas más cosas para probar aquí en el juego. Pero ya eso lo dejamos para más adelante. Pero estoy muy contento de todo lo que se puede hacer aquí. Muy, muy contento. Realmente es un juego muy bonito. Muy lindo. Muy bien. O sea, se nota el tiempo con el que lo han hecho. Sé que debe tener muchas, pero muchísimas cosas pensadas y ya planteadas en esta demo. Pero no creo que todas las podamos ver en este gameplay, que por sí ya se me está alargando un poco. Pero, pues quiero es más que todo hacerlo de las plantas y ya lo dejamos ahí. Ya lo demás ustedes tendrán la oportunidad de descubrirlo descargando la demo en Steam y probándolo directamente, amigos míos. Así que vamos. Así que vamos, nos dormimos y hacemos nuestro, recogemos nuestras plantitas. ¿No? Es por acá arriba, ¿no? Se me olvidaba por dónde es. Bueno, otra vez me estoy perdiendo. No, no, no. Sí, estamos bien. Es por acá. Vamos a recoger este trigo. Uy, estoy tan lleno de trigo que ya no me cabe más. Ya, no. Entonces vamos a entregar esto, incluso aquí. Vamos a entregarlo. Uy, aquí ya están construyendo el reloj. Vamos a entregar esto. Algunas cositas que recolectamos. No sé si echar la popó. Echemos la popó. Echemos la popó. A ver si nos pagan por ella. Echemos esto. Echemos los ajos también. Y vámonos a dormir. A ver qué pasa por la popó. ¿Qué nos darán por la popó? Vamos a dormir. Ay, sí, miren, por el popó dan uno. Por el popó dan uno. De contribución. Chévere, ¿no? Efectivamente ya cumplí con lo de los ítems. Wow, también con lo de los... Estos. Ya sembré mis primeras... Esto... Zanahorias. Vamos a ver si estamos cumpliendo con la misión de las zanahorias. Dice que alguien me ha dejado un regalo. Él quiere agradecerte por tu ayuda. Ah, ya terminaron el reloj de sol. Dice aquí que me haga amigo de un animal. Y el de plantear cuatro crops. Y el de plantear cuatro crops. Efectivamente ya van dos. Así que vamos a irnos a dormir así nomás. Sin hacer nada. Vamos a recoger nuestras zanahorias. Ahí ya están. Cumplimos con otra misión. Vámonos a dormir. Ok, efectivamente sí. Eran ocho días de la demo. No pudimos probar todo porque, bueno, se nos hubiera extendido mucho el gameplay. Pero yo voy a volverlo a probar. Porque quiero ver otras cositas del juego que me llamaron mucho la atención. Es que tiene muchas cosas. Especialmente todo esto de las ideas me parece algo maravilloso. Porque entonces va uno mejorando como la calidad de vida. Miren, por ejemplo, este mapa donde muestra que hay un sistema de riego, por ejemplo. ¿Sí ven? Aparte veo que la música en el juego juega un papel importante. O sea, veo que tiene una gran importancia la música. Ahorita, por ejemplo, para, llamarlo así, domesticar un animal. Usábamos música. Y lo chévere es que todo tiene unos minijuegos. Entonces me parece muy chévere. Aparte había la opción esa de bailar. Que no podía usarla con la señora esta. Pero posiblemente la puedo usar con otros personajes. A ver si también tiene que ver algo con minijuegos musicales. Entonces realmente me parece maravilloso. Pues este juego. O todo lo que tiene para ofrecer. Aparte el mapa se nota que es extenso. Pero me gusta mucho de este mapa. Es el cómo nos muestra dónde está cada personaje. Y ubicaciones importantes. Lo que sí no pude hacer es mover yo el mapa. No sé si es que con el control no se puede. Pero de pronto con el mouse sí se puede. O sea, mover el mapa. ¿Sí? Moverme en el mapa. Jalándolo con las flechas o algo así. Pero estoy muy contento de haber probado un juego tan bonito así como este. Probablemente lo compre. Realmente yo he jugado los Harvest Moon. Ya lo he dicho. Los Star de Ovali. Los he jugado. La he pasado horas y horas ahí. Y sé que en un juego como este lo pasaré también. Espero por favor. Claro, esta salga en español. Y pues amigos míos. Eso es todo. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias.